Bueno, estábamos explicando que si nosotros tenemos un cuerpo irregular como esta campana, que digamos, cojo una pera y le corto la parte de abajo y me queda la campana de arriba de la pera, y yo quiero saber el flujo gravitacional, esa lluvia de gravedad que lo atraviesa, entonces en la clase pasada explicábamos que tenemos o cogemos un diferencial de área, miren, una cascarita de la pera y el vector gravedad, entonces vemos el ángulo entre ambos y calculamos el diferencial de flujo a través de esa cascarita, ese diferencial de flujo va a ser igual al vector gravedad producto punto el diferencial de área, ¿ok? Y si nosotros quisiéramos el flujo total en la campana, entonces lo que tenemos que hacer, el flujo total va a ser igual a la integral, integral, ¿a dónde? Sobre la superficie S, sobre toda la superficie S, sumar, signatoria, sumar, sumatoria, todos los diferenciales de flujo, los diferenciales de flujo este, más todos sus hermanitos a tapizar totalmente la pera. ¿Ok? El lomo de la pera. Entonces, ese es el método para calcular el flujo. Bueno, acá se los dejo anotar. El flujo total sería la integral de los productos, en este caso campo gravitacional, punto diferencial de área. Eso, vale. Ahora les quiero enseñar una simplificación de esto, y la tenemos acá en la pizarra. Miren, supongan que nosotros tenemos este, esta superficie, esta superficie, su vector área lo he puesto acá, quiere decir que su frente está de aquel lado, y su parte trasera es la que nosotros vemos de aquí. ¿Ok? Allá es el frente, este es el las y este es el en vez. Vale. Ven el vector área, brota del centro y se proyecta por acá. Tenemos también, tenemos también el vector campo. En este caso, hay un campo eléctrico que va en esta dirección. ¿Sí? Y nos interesa algo particular sobre el flujo. Miren, tenemos acá el ángulo que forman el vector área y el vector campo. De manera que el flujo, a través de esta área, va a ser igual al vector campo, punto vector área. Acá. ¿Sí? Ahí tenemos vector área y vector campo. Pero lo tenemos claro, que esto va a ser igual a E por A coseno teta. Así. ¿Ok? Ahí estamos. El flujo, que es un escalar, es igual al vector campo, punto vector área. E por A por coseno teta. Luego, vamos a hacer un análisis sobre este puntico de acá. Ahora, miren, este ángulo que tengo acá, yo lo puedo transferir para acá. Para acá. Este ángulo entre los vectores, yo lo puedo pasar para acá. El teorema que ocupo es, la horizontal, la horizontal que es el campo, fíjense, tiene su perpendicular, que es la línea vertical. ¿Ok? La horizontal tiene a la línea vertical como perpendicular. Horizontal, vertical. Horizontal, vertical, es su perpendicular. Luego, el vector A, el vector área, es perpendicular a esta superficie, por definición. Entonces, el lado A de la superficie, porque la superficie está constituida por el rectángulo de lados A y B. A y B. Entonces, el lado A de la superficie es perpendicular al vector área. Porque el vector área es perpendicular a toda esta superficie. Entonces, dice, el vector área es perpendicular al lado A de la superficie. Entonces, si entre la horizontal y el vector área tenemos un ángulo teta, también lo vamos a tener entre sus perpendiculares. Si entre la horizontal y el vector área tenemos un ángulo teta, también el ángulo teta lo vamos a tener entre la vertical y el segmento A. Y el segmento A. Entonces, este ángulo, les estaba diciendo, también es teta. ¿Qué tenemos entonces? Entonces, que la sombra, si nosotros proyectamos acá, si nosotros alumbramos esto y tenemos una parte de acá, va a proyectar una sombra. La sombra del área va a quedar constituida por B, que es la profundidad, esta de acá, por esta vertical. Y esta vertical, si ustedes la ven acá en este triángulo, observen este triángulo, esta parte de aquí viene a ser A coseno de teta. Miren, porque esto es A, y esta proyección acá adyacente teta, ¿ven? Entonces, es A coseno teta. Entonces, la proyección va a ser B por A coseno teta. Si este tenía un área A, digamos, esto tiene un área A, A, el área proyectada, el área proyectada, que quiero decir área perpendicular, va a ser igual a B por A coseno teta. Miren, el área proyectada, que es esta sombra de aquí, área proyectada, va a ser igual a B por la vertical, que es A coseno teta. Reordeno, Observen la reordenada, A, B coseno teta, y A, B es el área original, el área de toda la superficie. Esta superficie inclinada, multiplicada por el coseno del ángulo, que es el ángulo que ella forma contra este vector, es igual a la sombra esa que tenemos acá. Entonces, diríamos, en la parte baja, tenemos aquí, miren, sabiendo que el área perpendicular es A coseno teta, entonces diríamos que el flujo va a ser igual a E por el área perpendicular. Así. Fíjense, ¿qué es lo que estamos diciendo? Se lo voy a resumir. Ok. Siguiente, yo tengo un área que forma un ángulo con respecto al campo. El flujo a través de esa área va a ser igual al producto de escalares, de escalares, no de vectores, de la magnitud del campo por el área proyectada, por la sombra que proyecta. ¿Sí? Repito, si yo tengo un área inclinada respecto al campo, el flujo va a ser igual al campo completo por el área proyectada, por la sombra que esa área proyecta, por el campo, como si el campo fuera una luz que la alumbra y proyecta una sombra. Entonces el flujo es igual a la magnitud del campo por la sombra que proyecta, por el área que proyecta. Ok, ¿para qué nos sirve eso? Si nosotros tenemos el caso de esa pera que he dibujado ahí, acá, entonces, si nosotros tenemos esto, entonces piensen ustedes en un diferencial de área que está por acá. Entonces, el área que esto proyecta aquí abajo es parte de la sombra. Miren, si tienen otro diferencial de área por acá, proyecta sombra. Entonces, si tú proyectas toda esta superficie a través de sus diferenciales o de un solo, si tú la proyectas, esta superficie, la que está en verde, la superficie en verde, tú la proyectas, vas a obtener esta circunferencia, ¿sí? ¿Sí? Y tenías el área de la superficie en verde y tienes por acá abajo el área en negro de la circunferencia. Entonces, el flujo a través de toda esa campana va a ser igual a la magnitud del campo por el área, el área de la, el área de la, de la, de toda esta superficie proyectada. Y el área proyectada, fíjate, el, el, el flujo, según esto que vimos, va a ser igual a la magnitud del campo por el área que proyecta esta superficie, esta superficie proyectada. y esa área proyectada es justamente el área de la circunferencia, el área de la circunferencia. ¿Qué está diciendo? Que cuando tengas una campana como esta y quieres hallar el flujo a través de ella, no necesitas calcular o integrar la superficie de la campana si tú tienes el área proyectada, la sombra. Solo se ocupa campo por sombra, sin ángulo, fíjense. Aquí el ángulo no va porque el ángulo ya estaba considerado aquí, sin ángulo. Así. Entonces, ese es un, un truco que se ocupa más adelante. Oigan, por ejemplo, yo suelo poner un ejercicio donde tengo, digamos, un, un, un cilindro y, y tiene una cara así inclinada. Entonces, el flujo a través de esa cara va a ser igual al campo que viene para acá multiplicado el de aquí, ¿Ven? Sería igual. ¿Vale? Tengo este cilindro, esto solo, tengo esta circunferencia, esta elipse, sería esta elipse porque está inclinada. Entonces, ¿Cuál es el flujo a través de la elipse? Como se está embutiendo, sería negativo porque se está metiendo. Sería igual al campo, ¿Sí? Negativo porque se está metiendo al campo por el área proyectada de esto y el área proyectada de esto es pi r cuadrado. Fíjense. Porque alguien querría decir, voy a calcular el área del elipse, el área del elipse y a saber cuál es la fórmula. No se necesita porque solo tomas como la sombra, el área proyectada, que es la circunferencia de abajo y eso es pi r cuadrado, el área de la sombra. Entonces, el flujo a través de la elipse que sería complicado porque tienes un ángulo entre el vector área para acá y el vector que incide y además necesitas la fórmula del área del elipse pero eso se simplifica porque solo dice que está entrando el negativo en el campo por el área proyectada. Ahí, ese es el ejemplo de áreas proyectadas. Un segundito, por favor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hola? ¿Quién es devolado? ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí, es que dicen que efectivamente en las tardas pero en la informática le pusieron a la sombra y lo mandaron así. Ah, vale, entonces, Jorge, no me he contestado y lo voy a hacer. Ah, ahorita para ir a la sombra. Sí, sí, sobre todo. Vale. Eh, eh, fíjense que solamente esta parte vamos a ver porque ha habido una emergencia con aquello que les cuento de los exámenes de admisión de la universidad que ahorita va a correr una prueba y hubo un cambio del que yo no estaba enterado que lo pusieron a las ocho de la mañana y no es menospreciar la clase nuestra pero este hay casos en que toca priorizar oigan así que les suplico las disculpas del caso vamos a dejar aquí la clase y continuaríamos hasta mañana oigan ay perdonen que hubo este cambio de última hora por eso es que nunca arrancábamos que me vienen a decir que es a las ocho de la mañana las pruebas y este y nosotros las teníamos programadas para la tarde pero ha habido esa circunstancia así así que les suplico disculpas y vamos a suspender la clase oigan perdonen creo que es la última prueba de admisión así es que ya se va a acabar estas interrupciones porque ya es segunda vez que les fallo por esto si les parece gracias mauricio gracias gracias mis disculpas los dejo chao chao tuti chau 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 Gracias. 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 Gracias.